Han empezado a llegar las guerrilleras de la FARC de manera particular a las zonas veredales que están ubicadas en el departamento de Nariño y algunas de ellas han llegado con sus bebés. Las desmovilizadas de la FARC cambiaron sus fusiles por pañales y peteros. El informe es de Winston Viracachapava de la agencia de noticias RPTV. Orgullosas. María y Carmen, dos guerrilleras del frente Daniel Aldana de la FARC, llegaron hasta el sitio La Playa, donde queda la zona veredal transitoria de normalización en Tumaco y contrario a sus compañeros, no portaban en esta ocasión fusil ni morral. Cargaban en sus brazos a sus bebés de 2 y 9 meses de nacidos. Ellas dicen que son ahora los hijos de La Paz. Desde que comenzó, digamos, entramos a este proceso, siempre anhelé tener un hijo, ya que se dio la oportunidad, entonces, pues, estoy feliz. Me sentí muy orgullosa, ¿no?, por haber tenido un bebecito, ¿no?, que uno siempre lo deseaba y ya lo cumplía. A pesar que en esta zona no hay las más mínimas garantías de salubridad, para las madres lactantes y sus bebés, ellas dicen que no se arrepienten de nada y que solo esperan que el gobierno cumpla con lo pactado y poder así brindarle a sus hijos un mejor futuro. Parece que el Estado no está cumpliendo nada, entonces lo que queremos es que el Estado cumpla. Ya estamos en el sitio de zona de regales, entonces lo que buscamos es que el Estado nos permita y cumpla lo que se estableció en los puntos de la agenda. Como ellas, son más de seis mujeres en periodo de lactancia y otras cinco en estado de gestación que necesitan una atención especial para evitar que sus bebés se enfermen o que sus embarazos corran riesgos. Así lo dijo Henry Castellanos, legendario guerrillero de las FARC. Pero ustedes se pueden imaginar y revisar en las condiciones tan infrahumanas que el Estado piensa ubicarnos. En esta zona veredal del sector La Playa, solo hay seis baños portátiles y cuatro tanques de agua para más de 300 guerrilleros de los frentes Daniel Aldán y Mariscal Sucre, que permanecerá por seis meses en esta zona rural de Tumaco, en la costa pacífica nariñense. Gracias. Gracias. Gracias.